Luego de que el consejero regional por Guaylas propalara a través de los medios de comunicación la posible existencia de una causal para la suspensión del presidente regional de Ancas, el secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana salió al frente para expresar que no hay ninguna causal y que el representante regional se equivoca en cuanto a aplicación de normas. Nosotros estamos dentro del marco legal, estamos trabajando, estamos promoviendo la capacitación de acuerdo a las funciones que ejercen el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, hemos tenido un evento en el Callejón de los Conchucos en la provincia de Huari donde han participado todos los representantes y autoridades del Callejón de los Conchucos y en ello hemos participado como Comité Regional el Coronel Jefe Regional de la Policía, el Gobernador, el Director Regional de Educación, el Director Regional de Salud y otros miembros del Comité Regional que estuvieron presentes como expositores y la presencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, del Comandante Susunaga y tres oficiales más que venían del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para poder capacitar y orientar y elaborar los planes distritales y provinciales de seguridad ciudadana. En efecto, la ley que invoca es el recurso que presentó ante el Consejo Regional no se ajusta a la taxativa para una suspensión toda vez que se trata de una ley que más bien crea el Consejo de Seguridad Ciudadana y la que prevé sanciones es la Ley 30.055, cuya vigencia recién data del 1 de julio del presente año. De la Cruz más bien dijo que los entes superiores felicitaron al Comité Regional que encabeza el Presidente Álvarez. Sí, hemos tenido con el oficio 196-2012, también el año pasado, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarle a la vez expresar mi felicitación por impulsar y elaboración de la revisión de planes de seguridad ciudadana y convivencia social 2012. Esto lo firma pues el Roberto Villaramiel, General de Retiro, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. También tenemos el oficio 6901, donde igualmente nos felicitan el Coronel, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y con el oficio 698, donde también somos felicitados por el avance del trabajo que veníamos elaborando en el tema de seguridad ciudadana a nivel de la región. Por su parte, el gerente de Recursos Naturales también aclaró que la ley que norma el funcionamiento de Defensa Civil tampoco señala suspensiones y por el contrario, el gobierno regional fue el ente descentralizado que más localidades logró hacer reconocer por el Ejecutivo para el otorgamiento de las declaratorias de emergencia. Sí, anteriormente en la ley 27.933 no establecía las reuniones periódicas. En lo que sí establece y da también la obligatoriedad de la participación de los miembros es en la nueva ley 30.055 que modifica algunos artículos de la ley 27.933. ¿Vigente desde cuándo? Esta está vigente a partir del 30 de junio del 2013, ¿no? La ley 30.055, en ella establece claramente las responsabilidades a todos los miembros del Comité Provincial, Distrital, Regional de Seguridad Ciudadana que no participan en sesiones de seguridad ciudadana. Hoy es obligatoriedad de cada una de las instituciones a través de sus representantes participar en sus sesiones de seguridad ciudadana a nivel de distrito, a nivel de provincia y a nivel de región. Entonces, esto ha entrado en vigencia a partir del 1 de julio del 2013, ¿no? Y también pedía que se haga una sesión en un plazo de 60 días. Y esa es la reunión, nosotros hemos tenido la sesión ordinaria el día 29 de agosto donde se ha llegado a importantes sesiones.